La gente de Murcia, indignados, tanto acampados como no, hoy la justicia nos ha dado la razón. Si hace unos días teníamos dudas, ahora no podemos más que fortalecernos y unirnos contra la brutalidad, contra la falta de democracia y contra la falta de respeto por los ciudadanos. ¡Gobierne quien no vende! ¡Murcia no se vende! ¡Gobierne quien no vende! ¡Murcia no se vende! ¡Gobierne quien no vende! ¡Murcia NO se vende! ¡Gobierne quien no vende! Gracias. La gente está muy harta con ganas de cambiar. Tantas leyes injustas, tanta desigualdad. Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo. España quiere un cambio y nadie lo va a parar. La gente se organiza exigiendo dignidad. Con tanta hipocresía no sé a quién creer. Corruptos superricos están en el poder. Robándonos al pueblo esto no puede ser. Que paren los desahucios no vendría mal. Enchironar corruptos no vendría mal. La crisis fue la estafa. Queremos dignidad. Ahora podemos, ahora podemos, ahora podemos confiar. Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo. La gente está muy harta con ganas de cambiar. Tantas leyes injustas, tanta desigualdad. Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo. España quiere un cambio y nadie lo va a parar. La gente se organiza exigiendo dignidad.